Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Un segundito, me conecto. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook. No sé qué pasó. Parece que hay un problema para reproducir el video. Qué raro. No, ya está reproduciendo. Hola, Casey. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Bienvenidos a todos. Un saludo, un placer tenerlos por acá. Y Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal todo? Hola, Yuri. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Basilio, Rafa. ¿Cómo van todos? Espero que estén muy bien. Hola, Ramón. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Jessica. Qué bueno tenerlos por acá. Buenas noches. Por acá nos dice Yuri. Un mal día en negativo. ¿Qué operaste? Hola, David. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Estuvo un día lento, ¿no? Un día lento. No hubo mucho movimiento. Índices rebotaron fuerte al lance incluso con las peticiones semanales de subsidios por desempleo que salieron peor de lo esperado. Pero bueno, así está la cosa. Hendrix. ¿Quién era? ¿Cómo están? Buenas noches. Marcus. ¿Cómo están? Hoy tendremos una sesión abierta de preguntas y respuestas. Vamos a, como siempre, leer el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Listo. Simplemente se hace con propósitos educativos. José, ¿cómo vas, Paul? Buenas noches. Cristian, ¿qué tal todo, mi hermano? ¿Cómo estás? Yo por acá solamente tengo una operación abierta, que es la del CatGen. Ha estado muy, pero muy lente. Esta mañana me alcanzó a asustar acá. Se acercó, se acercó bastante, después rebotó. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué termina de pasar con este CatGen. Con este CatGen se veía súper bien, pero bueno, ha estado muy, muy quieto el mercado. Muy, muy, muy lateral. Hola, Pastrana, ¿cómo estás? Entonces, bueno, habrá que esperar a ver qué termina de suceder. Como les digo, pues la verdad, el rebote de los índices yo no me lo esperaba. Rebotaron fuerte, incluso en los futuros están al alza. Están fuertes, fuertes, fuertes. Digamos que ese rebote, bueno, los datos económicos de ayer lo hicieron caer y hoy lo hacen subir. Por acá nos dice Rafa, sí, las libras sí. Las libras fueron las únicas. Libra Gen creo que también movió bastante. Subió duro la Libra Gen. Vi uno, creo que más movió, fue Libra contra Kiwi. Guau, qué bonito movimiento. Lastimosamente, pues para mí estaba muy sobrecomprado en H4 para negociarlo. Pero en H1 sí hubo un patrón excelente que puse de mínimo mayor, pero bueno, bastante sobrecomprado. Hola, ¿cómo vas, Juanda? Desde la ciudad perdida de Colombia, Falanto, Lima. Juanda, qué bueno tenerte por acá. José, ¿te sacó el Nasdaq? ¿Qué tenías? ¿Qué largos tenías cortos? Vamos a ver el Nasdaq, un segundito. El Nasdaq. El Nasdaq otra vez ya. El máximo sistórico. Todos los días hasta el máximo sistórico. Bueno, esto no quiere parar, señores. Esto ya no quiere parar. No quiere pararte de subir. Australiano, Nuestro, Zelandés. Ah, sí, ese finalmente se dañó completamente. Australiano Kiwi. Se devolvió fuerte. Rompió. Finalmente hizo la formación en B por acá. La segunda entrada se habría podido más o menos plantear acá. Falla completamente. Finalmente, bueno, se dañó completamente. Siguió fuerte al alza. Acá está marcando, bueno, nuevamente. Si llega a esta zona, ya marcaría el doble techo. Vamos a ver si para la próxima semana. La verdad que ya no veo mucho. Para lo que queda de semana, no tengo un activo así que me interese mucho. Bueno, ¿saben qué? De pronto el yen, la verdad es que el yen, a ver, sí corrigió muy bien. Esta corrección a mí me gusta bastante para un rebote alcista del yen. Me parece que en esa zona puede subir, pero no mismo el patrón. 15 minutos o 5 minutos porque es que hoy estuvo un mercado forex. Muy, muy lento. Tenía una venta en ese par, tomé parciales. Me sacó en break-even en Australia, en un neozelandés. Yo también tuve, tenía una venta, Juanda, desde, ya la tenía hace como dos días. Hola Marco, libre al yen. Pues hoy subió fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. La verdad yo quería precisamente que siguiera corrigiendo hasta tocar línea de tendencia. No siguió. No alcanzó a llegar hasta donde yo quería. Está muy alcista, por supuesto. Muy, 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 muy alcista. Parece que va a seguir al alza. Parece que va a seguir. Y por acá nos pregunta Ademir. ¿Qué lotaje mínimo se operan los índices? Si son índices americanos como el Standard & Poor's, lo mínimo es un lote. Lo mínimo que puedes operar es un lote. ¿Vale? Y si operas ya, creo que el único índice que te permite operar con micro lotes es el DAX 30. Donde sí puedes operar con 0.01 lotes, la unidad mínima. Hola David, ¿cómo estás? José, ¿tenías un corto en Nasdaq? No, claro. Me imagino. No paro de subir. No paro de subir en Nasdaq. Está muy, muy fuerte. Sebas, $100. Ya tengo la compra desde la cola en el comienzo en el impulso en H4. Tienes compra del Dólar Ye. A mí me gusta. Ojalá rebote. Lo que quiero es que rebote en ese soporte del 105, 610. En esa zona sería súper interesante que rebote, ¿vale? Sería muy, muy, muy interesante esperar ese rebote. Vamos a ver si lo da. Vamos a ver qué pasa en esta sesión asiática. Porque dependiendo de lo que ocurra, podemos verlo. ¿Listo? Son ideas mías. La asiática generalmente va hacia la baja. No, Jessica. Generalmente sí está haciendo eso. La asiática generalmente es una sesión muy bajista. Antes era una sesión más de corrección en lateralidades. Últimamente ha sido una sesión un poco extraña en cuanto a la baja. El Eurodólar hace una cola de piso. Vamos a ver qué tan bonita está la cola. Sí. Wow. Muy bien. Muy bien identificada esa cola de piso. Efectivamente eso es una cola de piso. Es un patrón de rebote en SMA 200. El Eurodólar sí podría subir. El tema es que a mí me cuesta con esa sobrecompra que todavía tiene en H4 porque yo quisiera verlo en la línea de tendencia. Sobre todo por la extensión en semanal. Creo que yo no me acuerdo si el Eurogen o el Eurofranco que también habían hecho una cola interesante. Incluso el Eurogen está un poco más interesante porque tiene menos sobrecompra, ¿vale? Tiene menos sobrecompra. Y finalmente en el marco diario también hizo cola y es un mínimo mayor con un impulso alcista, ¿vale? Eso me interesa. Sino que pues bueno, igual es lo mismo que tengo en CatGen. En CatGen lo que tengo es una operación en un mínimo mayor que está... Lo único es que no ha rebotado fuerte, pero bueno. Espero que mañana, si no es que me llegue a sacar, aunque la ciática siempre hace esto, pero si no me saca, espero que mañana tenga el reboto porque es que fíjense que no ha hecho nada. Es que no ha hecho nada. Está muy, muy quieto. Pero bueno, pues ya. Esa es la única operación que ya tengo activa en este momento. El CatGen, ¿vale? Entonces simplemente sigo esperando un poco. ¿Vale? Eso es lo que estoy esperando. El oro. El oro. Vamos a ver el oro. Finalmente sigue exactamente entró en una etapa de enrangamiento. Esta no está tan sencillo ya el mercado. Empezó muy bien la semana. Eso sí, vamos a admitirlo. La semana empezó muy bien. Empezó con excelentes oportunidades. Dólar yen, dólar yen, libro australiano, peso mexicano. También doy excelentes oportunidades. Por acá lo tenemos. Ya no. En este momento ya está muy, muy quieto. Pero ya en este momento, pues, se empezó otra vez con la lateralidad y demás. ¿Listo? Ese es el problema. El gran problema. Australiano yen, me había gustado mucho la ruptura, pero ya no me gusta que termine el día con mecha, con mela martillo. ¿Vale? Entonces, eso pues ya no me convence. No me termina de convencer, aunque aquí, bueno, es que en la ciática ver una cola de techo puede ser simple volatilidad. No sé. No hay un activo así que me convenza mucho para negociar. Pues ya, porque tengo una operación abierta en cartien. Pero así que yo quiera negociarlo, ya, ya, ya. Pues no. No hay uno que realmente me convenza. Acá tenía uno. Es que ya no lo tengo, pero tenía uno. Euroneo Zelanda, ese era. No me acuerdo cuál. Creo que era el eurofranco. El eurofranco. Miren cómo se devuelve. Arrancó súper bien y hace. Había un activo que estaba presentando. Ya no me acuerdo cuál era. Ah, creo que era una libra. Australiano canariense. Este era un LH que habíamos planteado una venta. Llegó al 1 a 1 y se devuelve. No me acuerdo. Había un activo que estaba presentando un shakeout espectacular, pero ya no me acuerdo cuál era. ¿Eurofranco? ¿Sabes? ¿Verdad? No, pero es que el eurofranco fue hoy. Entonces, es imposible que sea eurofranco. Y el eurofranco, tal vez, ya no me acuerdo. El eurofranco se ve muy alcista. Bairon, así es. Pues, el euro dólar, sí podría ser alcista. ¿Vale? Sí, sí podría ser alcista. Finalmente, pues, ya corrigió bien. Corrigió, digamos, lo que... Sí, digamos que en este punto no tiene tanta sobrecompra. Pero yo quisiera encontrármelo acá en este. Quisiera ver el patrón perfecto. ¿Vale? No sé qué tan movido vaya a estar mañana. Esperemos que esté movido, pero no lo sé. Australiano, Kiwi... Pues, nada, este está... Volvió a la alza, pero ya yo creo que esto, vuelvo y repito, es una súper mega extensión en vela. Subo una martillo, pues, que nos estaba marcando la finalización. Finalmente, el activo... Técnicamente, todo lo hizo para caer, pero pues, bueno, hoy rebotó. Así son las cosas. Si yo lo sigo viendo bajista en este doble techo. Pero yo creo que ya sería para la próxima semana. ¿Vale? Creo que ya sería para la próxima semana. O al menos esa es mi recomendación, por supuesto. Saúl, pues, por ejemplo, mira, esta del Caget lleva rato. Esta la abrí ya hace varios días. Sí, normalmente la dejo un solo día, dos días. Sí, tres días. Pero pues ahí, con este mercado, van a durar bastante. ¿Qué opina de australiano o canadiense? Nos pregunta Marcus. Pues, bueno, ayer lo veía súper bajista. Efectivamente cayó, pero fíjate lo siguiente. Antes de tocar la zona, bueno, perdón, el nivel exacto en la zona de este nivel de soporte, el 094 rebotó fuerte. ¿Vale? Ese rebote, pues, era lo que me estaba precisamente ayer preocupando. Ayer me habían preguntado por este activo. Ese rebote constituye, pues, esta zona de doble piso. Es un patrón de rebote alcista. También marcó una cola de piso. Esto puede seguir subiendo, pero la extensión en velas ya en el marco semanal es brutalmente alcista, ¿no? Y esto pareciera un hombro, cabeza, hombro. Es que aquí sí lo hizo bien. Bueno, finalmente es que este hombro, cabeza, hombro también ya rompió la clavicular y todo. A ver. Por acá estaría la línea clavicular. Fíjense que la rompe, llega el soporte. Sí, ya, esto ya. Yo creo que ya dio el movimiento bajista. Puede que entre también en un rango. No me gusta, no sé. No hay un activo que realmente me interese, que yo diga, uy, este me gusta mucho. El petróleo, que me gustaba bastante el petróleo. Bueno, hizo esto súper, súper feo. La verdad, lo que hizo ahí, muy, muy feo. Aunque, bueno, es una martillo. Es que está también, esas velas que hacen tan feas. Yo lo sigo viendo alcista, ¿vale? Y el patrón está muy claro en el h4. Esa Engulfing Bullish Candle o el famoso Shakeout también. Eurolibra, nos pide Rafa. Eurolibra, Eurolibra, Eurolibra. ¿Es la que se movió? Me imagino que cayó, por supuesto. Cayó fuerte. Vamos a ver. Esta zona de soporte ya se la llevó. Ya se la llevó. Qué caída tan bonita. Mira, mira, mira cómo esta cola de techo marca la finalización alcista e inmediatamente. A ver, esta entrada, ¿cómo habría podido ser? A mercado en cierre y por acá. Una entrada bien amplia. Pero fíjense que aún con la amplitud habría dado excelente resultado. Ya cayó demasiado, demasiado, demasiado. Ya está demasiado extendido para mi gusto. También está en una zona que podría rebotar en el marco de cuatro horas. Y está en una zona de soporte fuerte en el marco diario, ¿vale? Sebas, nada. Tengo una operación abierta en el CatGen. Esta ni me acuerdo que fue desde antier. Aquí la tengo abierta. El resto, nada más. Y la plata. La plata, la plata, la plata, la plata. Nada, también súper quieta. Súper quieta, sobrecomprada en H4, lateral en H1. No me gusta. No me gusta lo que están haciendo los índices, ¿saben? No me gusta. Eso es una desalineación que... No sé. No sé, no sé, no sé. CatGen va bajando ahora. Sí, ahora en esto. Claro, en la asiática eso generalmente suele ocurrir. Suele ocurrir. El Gen cobra un poco de fuerza. ¿Vale? Hace que caiga el dólar Gen y por ende todo lo que va contra Gen. Espero que en Europea sea el momento que se dispare. Esto que hicieron los índices no me gusta. Sobre todo el SPY. Porque... Yo quería que la corrección durara toda la semana. Y la próxima semana habría sido interesante para negociarlos. Pero ya abrieron demasiado fuertes. Y cada vez que están tan fuertes, pues a mí me preocupa mucho más. No sé si ya te había saludado, Mauricio Pura Vida. Jaime, buenas noches. Un SPY. A Emir. Claro que sí. Si SPY es un movimiento, digamos, por ejemplo, tú estás negociando el stand rampos y aparece esta cola, esta mecha. Esto es lo que llamamos un SPY, un movimiento fuerte. Fuerte, perdón, ya hablé como puertorriqueño fuerte. Fuerte, que altera. Eso generalmente lo ocasiona un market maker. ¿Vale? Generalmente. No siempre, pero generalmente. Te toca el stop y después retrocede. Entonces uno queda, ¡guau! Eso es un SPY. El Eurolibra tiene tendencia alcista. Basilio, pues la tendencia creo que sí es alcista. Un segundo la miro. Sí, claramente es muy alcista, pero entonces después de la fuerte caída que tuvo buscar tanto compras como ventas, pues es arriesgado porque estamos en un soporte fuerte que sí puede hacerlo rebotar. Pero yo creo que un soporte no es, o al menos para mí, motivo suficiente de compra. ¿Listo? Listo, listo, listo. Libra dólar, José. Bueno, Libra subió duro y duro está haciendo un bonito patrón que hace mucho no veía. Un bullish sandwich. ¿Vale? Un sándwich alcista que a mí me gusta mucho ese patrón. Pero lo mismo de siempre. Está muy sobrecomprada. No sé. No me gusta. No me gusta. No me gusta. El mercado no me gusta lo que está haciendo. No me gusta lo que está haciendo el mercado. Pensé que era la semana ya por fin de la corrección. Miremos el dólar. El dólar miren cómo había subido de bien. Después empezó a caer. ¿Saben qué? Yo creo que el dólar contra el dólar canadiense es como ese activo que nos muestra realmente cómo va el mercado. Generalmente este activo tiende a no ser tan volátil y a marcar una excelente tendencia. Últimamente ya no lo hace. Fíjense esto que hace. Está con unas velas todas pequeñas, con un enrangamiento. Eurocat nos pide Byron por acá. Claro que sí. Vámonos a eurocanadiense. Que había roto este hombro cabeza a hombro y se quedó ahí. No hizo nada más. No hizo nada, nada más. Se quedó. Se enrangó. Se enrangó. No me gusta. No me gusta para nada todavía. Pues se ve alcista en el marco diario. Se ve súper alcista. Pero en una hora, con esas velas que está haciendo, pues está como complicada la cosa. Está complicada la cosa. No sé, no sé, no sé, no sé. No hay algo que yo diga, algo interesante para mañana. No lo hay. Bueno, pues yo vuelvo y repito. Creo que es como la cuarta vez que digo. Ya voy a dejar únicamente esta operación. Pase lo que pase. Cat gen. Si mañana, pues antes del cierre, está en 2 a 1, pues me saca con take profit. Pero si no, pues la cierro en lo que esté. No la quiero dejar para el fin de semana. ¿Vale? No es que represente un gran riesgo ni nada. Pero pues no, no tengo ganas. No, no quiero hacerle un swing al cat gen todavía. No, no creo que lo merezca. Pero bueno, espero que mañana viernes sí haya un poco más de movimiento. Yo más veo un hombro cabeza a hombro en el libro australiano. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo en el marco diario. Un hombro cabeza a hombro en libro australiano. Yo no lo veo. No sé si te refieres a uno invertido. Tal vez este pam, 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 pero no está muy claro. ¿Sería este tal vez? Hombro, cabeza y hombro. Pues más que un hombro cabeza a hombro, esto es una bull flag, ¿vale? Un banderina alcista y si rompe esa resistencia, sería muy interesante para buscar compras libre australiano. Nuevamente, creo que este activo, pues yo busqué compras y me fue muy bien en él. Y está siendo un banderina alcista que podría despegar. Sí, este activo está interesante, está interesante. Y esas velas de rango amplio están muy interesantes más que el hombro, cabeza a hombro. La excelente bull flag que está presentando. El tema es que rompa esa resistencia en 1.83. Si la rompe, podría ser muy, pero muy interesante, ¿vale? Podría ser interesante. Este, vamos a ver qué más tenemos por acá. Futsi, vamos a ver los otros europeos. Qué raro, el Futsi está cayendo, quiero ver el IBEX. No, es que acá también estos CFDs de IBEX están muy, pero muy feos. Eurostox 50. Y este no está mal. No está nada mal este Eurostox. A ver, porque en diario está excelente. Lo único es que está muy enrangado, pero se ve muy alcista el Eurostox 50. Se supone que este es absolutamente igual al CAC 40. Es la réplica y sí, efectivamente está muy similar. Pero, bueno, es que estos CFDs así sí no me gustan para dar. Así es, está muy bien, Byron. Está muy bien el libro australiano. Yo lo esperaría para la próxima semana, ¿vale? Para la próxima semana me encantaría. Está muy bien, está muy extendido ya en una hora. Pero bueno, simplemente puede seguir corriendo un poco. Y cuando rompa, pues buscamos esa operación. Sí, está, pero sí. Libro australiano me gusta bastante. Libro australiano me gusta bastante. Porque de resto, vamos a ver el franco suizo. No se devolvió totalmente este franco suizo. Sí, no me... Qué activo es y ya no me gusta casi nada ese activo. El australiano, también el rebote general acá en esta zona de soporte. No sé, yo no sé por qué esto está así. La verdad quisiera tener un mercado. Yo pensé que esta semana, como empezó, es prever un mercado de caídas fuertes y subidas fuertes y continuación. Y no de rebotes como los que estamos presenciando en estos momentos. Pero bueno, pues así son las cosas que tenemos. Y pues esto es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos. Bien, 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 bien. Bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué activo quieren que analicemos? ¿De qué tema les gustaría que hablemos hoy? ¿De qué tema les está haciendo falta? ¿Un activo que no hayamos visto? ¿Quieren que analicemos un activo, no sé, un commodity agrícola? Ademir nos dice, Ademir, perdón, Dow Jones. El Dow Jones, yo creo que ha sido el más débil de los tres índices bursátiles americanos, ¿vale? Ha sido el único que realmente, pues, no ha tenido esa... Bueno, no es que no haya tenido, sí tiene una fuerte subida. Esta tarde yo pensé que esto era un retroceso ordenado para seguir cayendo. Fíjense que por más de que recupera, sigue estando en este rango. Yo creo que mañana, señores, tendremos al Dow Jones y a los demás índices en máximos... En el caso de Dow Jones, máximos diarios, y en el caso de los Standard & Poor's y Nasdaq, máximos históricos. Esa es mi opinión, van a seguir siendo alcistas los tres índices, al menos eso están aparentando. El petróleo, lo veo muy alcista, lo único que quiero es que se configure de una mejor manera. El cobre, claro que sí, vamos a ver el cobre. Este si no está acá en TICMIL, entonces dame un segundo, lo pongo en Investing. Hola Sebastián, Libra Yen. Claro que sí, ya lo habíamos visto, pero no te preocupes, ya lo volvemos a ver, sin ningún problema. Libra Yen, está muy alcista, yo quiero que corrija un poco más, ¿vale? Que al menos se acerque a la línea de tendencia para buscar la compra, ¿vale? Hola Roxano, muy buenas noches. El oro sigue estando muy lateral, muy, muy, muy lateral. Habrá que esperar entonces, si llega a la línea de tendencia del diario, habría algo interesante para comprar. ¿Listo? Máster, el euro franco tiene una vela envolvente en un día para ventas. Euro franco, euro franco, envolve... Bueno, sí, el patrón sí está interesante. Y fíjense que era tanta la sobrecompra que aún con la fuerte caída no quedan sobreventas. El tema es que esa caída no fue tan natural, ¿no? Sí se ve bien, el tema es que mira que tiene una cantidad de soportes horrorosos en H4. Mira esto, mucho, mucho, mucho piso por acá. Entonces, a mí incluso me gustaba para compras cuando salió, pero fíjate cómo devuelve todo el movimiento. Al devolver ese movimiento, la cosa se complica bastante. Entonces, sí podría caer, pero tienes que tener en cuenta que no tiene mucho espacio. Sería yo creo que más un trade de escala. A ver, un segundo pongo... ¿Qué estaba poniendo yo por acá? El cobre, futuros del cobre. El investing. Y miramos, hace mucho que no operó el cobre, mucho, mucho tiempo. ¿Alguna vez has operado un poco seguido en sesión asiática? ¿Crees que un operador de forex divisas puede operar en cualquier tiempo de las 24 horas con éxito o no? No, yo no creo, la verdad, Marco. Yo creo que cada quien se especializa en un horario. Sí, yo creo que igual es que es muy difícil, muy, muy, muy difícil que una persona de verdad pudiera operar todo y hacerlo perfecto. Uno siempre tiene como un horario. El cobre, subiendo en el marco mensual, en el marco diario, también se ve supremamente alcista. Vamos a verlo en el intradía, 4 horas. Perfecto mínimo mayor, finalización con vela martillo. Excelente patrón, me encanta. En una hora, esto está muy alcista. Esto está muy, pero muy alcista. ¿Vale? Acá, ¿qué es lo que ponen acá? Evening está, reversión bajista. Bajista, esto está más alcista de que lo bajen. O sea, esto es la famosa estrella nocturna. Los patrones de velas que se marcan y que supremamente son bajistas, pero esto está muy alcista. Muy, muy, muy bullish. Esto está muy bullish. Es más, está súper bien. A ver, se me olvidó cómo añadirle la SMA200, pero incluso sin SMA200 se me puede dar cuenta que esto más bullish no puede ser. A ver, trazámoslo por acá. La línea de tendencia. Miren eso, está muy bien. Muy bien, claro que sí, Bayron. Vamos para Bitcoin. Bitcoin, BTCUSD. Vamos a ver el Bitcoin. Quiero ver. Ah, pero espera. Yo quería ver. Tenemos este. El BTC, aunque los futuros también son interesantes verlos. Yo no sé por qué en esta parte, cuando pongan, me voy allá. Ya me está cargando. Ya me iba a quejar y ya me está cargando. Vamos a ver qué ha hecho el Bitcoin en estos días. Sí, interesante. Investing con su cantidad de propaganda por acá. Anuncios, Michelle Obama. Ok, sí, ya vimos lo que dijo Michelle. Que le dijo a Trump. Que mejor dicho. Y Trump le respondió. Usted. Usted habla por qué? Por lo que hizo su marido. Bueno, el BTC está. Diario. Uy, qué bien. Esto está interesante, ¿sabes? Mira. Rompió esta. ¿Por qué no? Quiero otro color. Quiero otro color. Acá, 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 acá. Voy a poner esto en negro. Y lo ponemos por acá. Rompe ese pull flag. Muy bien. Y está haciendo uno de mis patrones favoritos. Que es después de la ruptura. Hace el pull back. Y lo que anteriormente fue una resistencia. Lo convierte ahora en soporte. Está interesante. El Bitcoin se puso bonito. H4. Pegó fuerte caída. Quiero ver lo que tal en enrangamiento. Tiene una resistencia potente. Tendría que superarla en el 11.088. Y vámonos a mi patrón. A mi marco favorito. El de una hora. Sí, mira. Aquí me parece que está la cuestión. Si supera esta zona. Esta zona del 11. Casi el 12.000 más o menos. Casi es el 12.000. No, mentira. No. 11.900. Aproximadamente. Si la rompe. Yo me iría a comprar Bitcoin. Me voy de frente. Contra el Bitcoin. Que rompa esa zona. Me haga un patrón por acá. Y. Esto se iría. Me gusta. Está interesante. Además que ha tenido movimientos. Tranquilos. Sólidos. Está. Está agradable el Bitcoin. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a decir que nos hizo? El BTC USD. Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Vamos al marco diario. Nuevamente. Sí. Vamos al semanal. Es que la tendencia en semanal. Acá sí. Ok. Es que es una resistencia en semanal fuerte. Sí tiene que romperla. Para. 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 Entonces. Al BTC. Pero se ve muy bien. Me gusta el Bitcoin. Para ver los agrícolas. Que hace mucho no nos miramos. Hace bastante ya. Vamos a ver el futuro. Lo del algodón. Por ejemplo. Futuros del algodón. Vamos a ver el algodón. ¿Cómo está el algodón? ¿Cómo están esas estaciones? ¿Por qué se fue? Se fue. Lo duro el algodón. Lo duro el algodón. Vamos a ver el algodón. Es que esto me carga porque siempre. Siempre que entro acá me aparece esto. Vamos a ver qué tal estos meses que quedan antes de las elecciones en Estados Unidos. Recordemos que quedan. Quedan septiembre, octubre y algo de noviembre. Y la volatilidad de mercado siempre pues empieza a subir. No me cargue el algodón. No me quiere cargar el algodón. Marco gráfico técnico. Vamos a ver si me carga. Y miramos un... Wow. ¿Esto qué pasó acá? Esto está súper bonito. Hasta 15 minutos diario. Está subiendo súper bien el algodón. Ya inició una tendencia alcista. Miren esto por acá. Sí. Tendencia bullish. Bullish, bullish. Cuatro horas. Rebota súper bien en esa línea. En una hora rompe. Rompe. Wow. Qué bien. Me encanta cómo rompe. Cómo rompe acá. Esta resistencia. Muy bien. Muy bien la rompe. Muy, muy bien. Voy a poner esto en otro grosor. Otro color. Muy bien la rompe. Simplemente necesitamos un... Esto se ve súper bien. Se ve interesante el algodón. Fíjense que hasta los agrícolas, los commodities, también pueden estar presentando temas interesantes. Vamos a ver el heating oil. Que cuando el petróleo, por ejemplo, está así como está. A mí me gustaba irme al heating oil, futuros de aceite de calefacción y revisar el tema. Futuros de aceite de calefacción. El gas, ya lo voy a ver el hub natural gas. Vamos a ver qué tal. Y es que el gas a mí me hizo unas fuertes, 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 pero bueno, vamos a ver. Diario. No, está igualito. Está igualito, igualito. La misma formación en P. La misma formación en P. Nada que la rompe. Vamos a ver, ¿no? Igualito. Es la misma. La misma, 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 misma. Natural gas. Natural gas. Henry Hub Natural Gas. El futuro del Henry Hub Natural Gas. Natural gas. ¿Por qué no me sale el Henry Hub? No, 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 no. ¿Esto qué es? Henry Hub. ¿Qué acá está? Futuros de gas natural. Futuros de gas natural. Natural. ¿Cómo aparece acá? Un segundito, lo busco. Henry Hub Natural Gas. Henry Hub Natural Gas. ¿Cómo está apareciendo este futuro? Precios de futuros de gas natural. Por eso, esto. Bueno, aquí sí me salió y acá no me salió. Ya se los pongo porque me tocó buscarlo acá. Futuros de gas natural. El contrato que vence es septiembre. Vamos a ver. Ha estado bonito. Nos dice Biden. Vamos a ver qué tal porque a mí el gas lo operé varias veces. Pero, uy, era una cosa muy volátil. Wow, sí, que ha estado súper bien. Wow, súper, súper bien. Fíralos, esto está interesante. Bien, bien, bien interesante. Incluso para negociaciones a largo plazo. En diario está supremamente alcista. Cuatro horas. Una hora. Súper bien. Se ve muy, muy alcista este gas. Muy bien. Se ve. Quiero ver uno que nunca alcancé a negociar. Que siempre veía el ticker y no lo negociaba. Que es el jugo de naranja. Futuros de sumo de naranja. OJ. Contrato que tiene vencimiento en septiembre. Así es. Por haberlos, el sumo de naranja. Siempre me interesó negociar este tipo de activos. Y ahora es que precisamente esto de acá. Y por eso me han regañado mucho. A ver, un segundito. Un segundito, un segundito. Por favor. Es que este investing no me deja ponerle el adblocker. Aquí tenemos a Michelle. Sumo de naranja en el marco diario. No, este sí está muy feo. No me gusta. No me gusta. ¿Qué activo quieren que revisemos? Un activo que ustedes siempre hayan querido. Que les haya interesado y que digan, bueno. Aquí se podría poner interesante. ¿Vale? ¿Qué activo les parece? Vamos a marcar acá esta resistencia. Una hora. No, esto sí está horrible. O una acción. Bueno, no sé. El producto que quieran. ¿Y USDCAD? Claro que sí. Por supuesto. Ya nos vamos al USDCAD. Está muy bajista, ¿no? El platino. Ya lo miramos. Claro que sí. Un segundo. Miramos primero el USDCAD. Que me lo pidieron. El USDCAD. Está súper, súper bajista. Yo lo que estoy esperando. Es que rompa esta línea de tendencia en el marco diario. Llevo ya meses esperando. Pero pues así es el trading. Hasta que no la rompa. No me voy al alza. Si la rompe. Se vería muy, muy bien Marlón. ¿Vale? Se vería súper bien. El platino. Futuros de platino. A ver. Lo busco por aquí. Por acá. Platino. Vamos a ver. Me imagino que está subiendo fuerte. Platino se debe estar equilibrando con lo que hizo el oro. A ver. Gráfico técnico. Repetar todo esto. Ya por acá. A Michelle. Que me ha salido como 80 veces. Michelle. Hombro, cabeza, hombro. En el platino. Fuerte hombro, cabeza, hombro. Vamos a trazarle la línea clavicular. Sí, señores. Ya la rompió. La línea clavicular de ese hombro, cabeza, hombro. Sin embargo, necesita vulnerar también. Por acá. Necesita romper también este soporte. Necesita romper también este soporte. Vamos a ver todo esto en una hora. No sé si se ve bajista ahora. Se ve bajista y esto puede estar también indicando que el oro puede caer. Al menos para un contratendencia se ve súper, súper bien. Sí, se ve bien. Se ve bien el platino. Un activo que a ti siempre te gustó cuando empezaste. El paladio. El paladio. Me gustaba mucho. Mucho. No sé por qué. Sí me gustaba mucho. Incluso uno de los mejores trades en cuanto a rentabilidad. Me lo dio este señor paladio. Que cuando quería. Es que lo que me gustaba es que es un activo de tendencia. Es un activo de que cuando sube, sube duro. Y cuando cae, también cae durísimo. Aunque bueno, en el último momento no ha estado tan agradable. Pero es que cuando yo lo negociaba. Les quiero mostrar en el marco mensual. Yo lo negociaba. A ver, vamos al 2018. 17. Yo lo negociaba con estos mínimos mayores. No, era increíble. Era muy, pero muy agradable negociar el paladio. La verdad que sí. Era muy, súper interesante. Muy interesante. Master, me recomiendo operar un minuto para Scalper. Pues yo la verdad nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. ¿Vale? Nunca, nunca lo he hecho. Entonces, si te lo recomiendo, te estaría diciendo algo que no hago. Yo creo que cinco minutos. Por acá me dijeron que CatGen ya volvió al alza. Qué bueno. Qué bien. Vamos, CatGen. Vamos. Llega ese 2 a 1 porque ya mañana se cierra el mercado OTC. Por favor. Acciones, acciones, acciones. ¿Qué acciones quieren que analicemos? Digamos un segundo por acá. A ver. ¿Se acuerdan? Es que a mí hay una que me gusta mucho técnicamente que es Chewing. Chewing. Que yo les mostré. Creo que les mostré el patrón, ¿no? Que me parecía súper interesante. Súper, súper interesante. Tesla en los 2000. Sí, Rafa. Tesla no para, no para, no para. Es que es muy costosa. Es muy costosa de negociar. El riesgo en Tesla es alto. Miren. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Miren. Chewing. Patrón que para mí este patrón es. Rompe, hace el mínimo mayor después de la ruptura de la bull flag y sube. Lo mismo hizo Visa. Visa que tuvo. Uf, esta semana tuvimos una negociación increíble en Visa. Visa Inc. Class. Que dio un patrón. Wow. Súper, súper bonito. Vamos a verlo. Sabes, ¿crees que el neozelandés canadiense pueda llegar al nivel? Tengo una venta. Ya lo revisamos. Ya lo revisamos. Dame un segundito. Dame un segundito. Ampliamos esto. Y quitamos eso. Miren esta ruptura de la formación en P o la bull flag, como lo quieran llamar. Miren esta belleza. Esto no paro de subir. Será para haberle hecho un swing. A ver un momento. Wow. O sea, eso está haciendo. Qué bonito. Qué bonito como subió Visa. Muy, pero muy bonito. Y esto va a seguir subiendo. Esto mañana va a tocar negociarlo nuevamente. Porque eso no va a parar. Eso no va a parar. Listo. Me dicen que neozelandés canadiense. Ese señor no tengo. Entonces, dame un segundito. Sí, fue neozelandés canadiense. No es el andés canadiense. A ver. Neozelandés canadiense. Vamos a ver. Está rebotando en esa SMA. 200 extendido bajista. Tú me dices que pueda llegar. Tengo una venta. Puede llegar. Bueno, si ya la tienes. Y quieres que llegue al 0.8830. 0.8830. 0.8830. Ah, desde. Wow. Tienes una venta desde el sub. O sea. ¿Cuánto vas? Va súper bien entonces. Porque significa entonces que tuviste. 0.8830. Que una cosa como por acá más o menos. Más o menos por acá. Y tú vendiste como más o menos por acá. Y va todo esto. Wow. Va súper bien entonces. Una consulta. Sebastián. ¿En algún momento se puede organizar alguna clase. Revisando algunos temas del libro de análisis técnico. De John Murphy. Sí. Pues es que yo la verdad no utilizo mucho. Esos patrones tan específicos. Hay muchísimos. Pero sí. Por supuesto. Podemos revisarlos. Yo escogí de ahí algunos. Escogí. No los utilizo todos. Pero sí. Por supuesto. Son interesantes. Bueno. Y me preguntaste. Que si puedes llegar al 0.8350. Wow. Pues en el largo plazo sí. Pero te tendrías que aguantar una corrección fuerte. ¿No? Si eres SWEG. Aguántate la corrección. Vas 200 pips. Vas súper bien. Porque vendiste en un excelente punto. Excelente. Excelente. Muy, muy buen trade. Muy, muy, muy buen trade. Qué bonito. Qué bonito. Marcó la cola de techo. Y se cayó duro. Excelente. Richard. Libra Yen y Libra Dólar necesitan corregir. Ambos. Tanto Libra Yen como Libra Dólar. Necesitan su corrección. Libra Dólar necesita corregir. Y Libra Dólar. Yo creo que mañana tendría que ser. 500. Sí. Ahora sí. Eso sí va acomodando el stop loss. ¿No? Una buena gerencia. Pero excelente trade. Te felicito. Muy, muy bien. Muy, muy buen trade. Segundo que por acá se me fue. Cat Yen subiendo. ¿Qué significa mover millones en volumen? No, 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 no te entiendo Jessica. O no sé a qué te refieres. Sí, pero sí. La verdad que sí, Hendrix. Se ve súper bien. Qué buen trade. Qué buen trade. Sí, esos trades tipo swing finalmente son bien interesantes. Porque uno le mueve bastante. Bastante, bastante. Y eso es súper bonito cuando uno alcanza excelentes rentabilidades con esos trades. Bueno, señores. Un placer haber estado con ustedes en esta sesión abierta de preguntas y respuestas. Les deseo una excelente noche. Un excelente viernes lleno de pips. Lleno de relación riesgo-beneficio. Les deseo también un muy feliz fin de semana. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por siempre estar pendientes. Recuerden, de domingo a jueves, domingo 7pm y de lunes a jueves 7.30pm hora Colombia. Este domingo nos veremos en un premercado semanal, como todos los domingos, por supuesto. Entonces, nos vemos. Ya les iba a decir que mañana, pero no. Nos vemos el domingo, ¿vale? Cuídense mucho. Gran abrazo para todos. Feliz fin de semana. ¿Vale? Y claro que sí, Jessica. Bienvenida, te espero. Cuídense bastante. Chau, chau.